Le quiero poner un vídeo, un vídeo, amigos, sobre las encuestas, atención, la encuesta del CIS en Vascongadas. Atención, y lo hemos adelantado antes, que según Tezanos, Bildu ganaría las elecciones y además a una cierta distancia del PNV. Si esto es así, ¿cuál será la estrategia del PSOE? ¿Apoyar al PNV no llegaría para gobernar? ¿O apoyar a Bildu para hacer un gobierno de izquierdas o de ultraizquierdas? Vamos a ver el siguiente vídeo. E.H. Bildu lograría en las próximas elecciones al Parlamento Vasco del próximo 21 de abril entre el 34,2 y el 35,1% de los votos y superaría ligeramente al PNV, que obtendría entre el 32,6 y el 33,5 de los sufragios. Por tanto, la diferencia entre ambas formaciones nacionalistas que se disputa en la hegemonía política en Euskadi sería de décimas, aunque la lista encabezada por Pello Chandiano daría el sorpaso en voto a la candidatura liderada por Imanol Pradales. El CIS ha realizado la encuesta Campaña de las Elecciones Autonómicas del País Vasco, de cara a los comicios del próximo 21 de abril, que refleja también que el PSE se consolidaría como tercera fuerza, con entre el 13,3 y el 14,1% de los votos. Le seguiría el PP, que sería la cuarta fuerza del Parlamento Vasco, con entre el 6,7 y el 7% de los sufragios. El Carrequín Podemos conseguiría entre el 3,1 y el 3,2% de voto y sumar un porcentaje similar, entre el 3,1% y 3,6. Así como Vox conseguiría entre 2,7 y 3%. Pues amigos, ahí tenemos el vídeo, el vídeo que hablaba claramente sobre la situación en las elecciones vascas. Yo le voy a poner al señor Vera varias opciones. Lógicamente, el Partido Socialista lo tenía muy fácil. Si el PNV sacaba 28, ellos 10, mayoría absoluta. Pero claro, si el PNV no saca esos 28 y el PSOE no saca esos 10 y solo da mayoría absoluta la suma de Bildu, Partido Socialista, ahí ya se empieza a abrir una serie de variantes que a lo mejor en un principio, y siempre según la encuesta de Tezanos, que hay que decirlo, que en un principio mejor Sánchez no preveía. Porque incluso nos sacaría mayoría absoluta si juntara PNV con el Partido Socialista. Y además, ¿cómo eso se lo puede explicar el Partido Socialista a su socio preferente, que es Bildu? Es muy complicado, porque además en el país de Vox tampoco hace falta que tenga mayoría absoluta, porque tienen un sistema de investidura que como lo que se impide es en segunda votación, es votar no, entonces la fuerza más votada sale o la fuerza que se presente y tenga más apoyos. Entonces el Partido Socialista lo va a tener francamente complicado, porque como sea, tenga un diputado más o sea el más votado Bildu, vamos a ver por dónde sale. Yo creo que el Partido Socialista no tiene ningún interés de verdad en apoyar a Bildu, porque eso le desgasta una barbaridad desde el punto de vista de los votos, de su electorado, etc. Y además porque el representante, el cabeza de lista del Partido Socialista allí, el candidato del Partido Socialista a Juryenea, ha dicho por actividad y por pasiva que él no va a apoyar a Bildu. Claro, eso en el PSOE daría un poco igual, porque siempre cambian de opinión, con lo cual pues si te he visto no me acuerdo y luego termino haciendo lo que considero oportuno. Pero a mí me parece que ellos tienen acordado con el PNV que van a repetir gobierno y van a intentar por todos los medios esa opción, porque la otra opción le puede crear muchísimos problemas en Madrid. Si ellos al final se rajan con el PNV, cuidado, que el PNV tiene cinco escaños y se lo puede hacer pasar muy mal a Sánchez aquí en el Congreso de los Diputados. Así que bueno, ya veremos. Ahora, también es verdad, como dice esta encuesta de Tezanos, Don Jesús, las encuestas de Tezanos siempre tienen una orientación muy concreta, también dice que puede sacar un escaño sumario y otro Podemos. Podría, porque están ahí en torno al 3%. Claro, estos dos aliados sí que le obligarían a pactar con Bildu, porque estos son de izquierdas y estos no van a querer un pacto con el PNV y mucho menos que en ese pacto pues entrara por ejemplo el PP. Difícil, ahora mismo parece que el tema vasco es fácil, pero como salga un resultado de este tipo será bastante complicado. La siguiente pregunta es si el PNV pierde el poder, ¿qué va a pasar en Madrid? Esta es la cuestión, es decir, sobre todo si el PNV llega a la convicción, tiene la convicción de que se ha sentido traicionado, se siente traicionado por el Partido Socialista. Y en cualquier caso, si pierde el poder, a lo mejor llega a la conclusión de que es que ha abandonado a su electorado de toda la vida, que es el electorado de la derecha, aunque usted ya sabe que el PNV no se considera un partido de derechas. En el País Vasco casi nadie quiere decir que es de derechas. Todos son progresistas, centristas, reformistas, nadie es de derechas. Y el PNV, que siempre ha sido el partido más de derecha de todos los que hay en la península ibérica, sin embargo, porque si acuerdas de usted... El partido vaticanista. Sí, acuerdas de usted de Sabino Arano, que era patria, Dios y leyes viejas. O sea, más de derechas imposible. Bueno, pues ellos ahora dicen que son socialdemócratas, liberales, en fin, la vida misma, don Jesús.